¿Qué es la Universidad Nacional Autónoma de México? Jóvenes estudiantes, la Universidad Nacional Autónoma de México les da a todos ustedes la más cordial bienvenida a este ciclo escolar 2017-2018. La universidad, con su historia, prestigio y tradición, es el producto de generaciones de estudiantes, profesores e investigadores que han estado abocados a un proyecto educativo común. La formación de seres humanos libres, tolerantes, críticos y comprometidos con la suerte mexicana y con el contexto global al que pertenece. Hoy ustedes heredan ese espíritu. Estoy seguro que conscientes de ellos, sabrán honrar en práctica y ejemplo los valores de una institución que los acompañará en su formación a lo largo de sus vidas. Este año ingresan alrededor de 33.000 alumnos al bachillerato y 47.000 de ustedes a las 120 licenciaturas que ofrecemos en nuestras distintas instalaciones. La anterior es una cifra histórica. Con esta nueva generación, la de ustedes, la Universidad de la Nación estará formando en sus aulas a más de 350.000 alumnos. Y para poderlo lograr, la Universidad ha vuelto a ser un gran esfuerzo adicional. El país así lo requiere y la Universidad de la Nación no podía faltar a este compromiso. Desde ahora, todos ustedes forman parte de la mejor universidad de México, la más grande del continente y una de las más importantes del mundo. Nos hemos preparado para recibirlos. Todas nuestras instalaciones existen para ustedes. Disfrútenlas, cuídenlas y aprovéchenlas intensamente. Sus profesores los están esperando. Acérquense a ellos. Y no se conformen con lo que aprenden en clases. Estudien, cuestionen e indagen. Busquen su crecimiento personal. Utilicen los espacios recreativos y las bibliotecas. Encuentren un deporte que les apasione. Descubran todas las expresiones culturales y artísticas que ofrece nuestra Casa de Estudios. Nunca olviden que ser universitario es un privilegio que debe portarse con mucho orgullo, pero también con gran responsabilidad. Estén siempre dispuestos al diálogo, a escuchar opiniones diferentes, a reconocer sus errores y aprender de sus tropiezos. Que al fin y al cabo, de eso se trata la vida y el ser un estudiante. Cumplan con la reglamentación universitaria y participen en las decisiones de ella a través de las representaciones de los distintos cuerpos colegiados. Cuídense ustedes y, por favor, también cuida nuestra universidad. Porque desde hoy ya son Pumas. Bienvenidos sean a la Universidad Nacional Autónoma de México. Por mi raza, hablará el espíritu. Gracias por ver el video.